Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video donde vamos a estar hablando de estos esmaltes, que son los esmaltes en gel de la marca Débora Milano. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, como siempre hacemos, lo primero que hacemos es irnos a la página web, en este caso a la página de Débora Milano, a ver qué nos dice de estos esmaltes. En la página lo primero que nos prometen es un esmaltes de acabado gel sin necesidad de lámparas UV, uñas extremadamente brillantes, lisas, un acabado bastante, bastante rápido, un pincel más ancho y que este esmaltes se retira bastante fácil con quita esmaltes. Tiene una totalidad de 10 tonalidades, pero señores, irónicamente, estos esmaltes no se identifican con ningún nombre, sino que estos se identifican con números. Y como pueden ver, este es el número 22, así que yo realmente no entiendo dónde está la confusión o dónde está el fallo, porque en la página web ellos dicen que tienen un total de 10 tonalidades, pero cuando tú vas a comprarlos realmente se identifican por número, yo realmente no he visto los 22, pero es bastante curioso esa parte. También tengo que decirles que tiene un costo de, bueno, también depende de dónde uno lo compre, porque yo el primer sitio donde averigué costaba 7 euros, y dije, déjame preguntar en Primor a ver cuánto cuesta, y en Primor, señores, cuesta 5 euros, así que yo entiendo que esto depende de dónde uno lo compre. Como pueden ver, el envase es de vidrio, como estamos acostumbrados a ver los esmaltes. Este es un envase que es bastante pequeño, pero yo creo que está bien, porque realmente, señores, yo en lo particular jamás he podido gastar un esmalte. O sea, al final se terminan dañando, se terminan secando, entonces, de este tamaño, yo realmente no lo veo mal, y tampoco pierdes muchísimo producto. También tengo que decirles, señores, que la página te indica un modo de uso, y lo primero que ellos indican para un acabado profesional, como dicen, es obviamente que tenemos que poner una base protectora a continuación, tenemos que poner dos capas del esmalte, y para finalizar, tenemos que poner un top coat. Ellos sugieren que preferiblemente sea el top coat de la marca, yo realmente no lo encontré, así que yo voy a poner un top coat que ya tengo. Y bueno, vamos a probar este esmalte, como siempre lo hemos probado. Yo me voy a pintar las uñas, aquí con ustedes, como pueden ver, ya tengo las uñas listísimas para pintarlas, y cada dos días vamos a ir viendo cómo se va comportando el esmalte, si va durando, si mantiene el brillo espectacular que ellos prometen, y vamos a ver cómo se va comportando. Y así sucesivamente, al cuarto día, al sexto día, al octavo día, hasta completar la semana. Yo, como siempre les digo, con que el esmalte me dure una semana, estoy feliz, porque realmente a mí me gusta. Cambiarme el color de las uñas todas las semanas. Así que con que esto me dure una semana, señores, yo estoy más que servida. Realmente en la página ellos no prometen absolutamente nada, como por lo general vemos en los esmalte efectos gel que duran 14 días. Esta no lo promete. Así que bueno, vamos a ver cómo se comportan. Así que señores, vamos a empezar a pintarnos las uñas y nos vemos dentro de dos días. Bueno, para empezar, yo tengo las uñas listas. Yo, por lo general, siempre me pongo este fortalecedor de uñas de Pesvay. Esto es una marca alemana y la verdad es que me gusta. Esto es como un aceitico. Tú te lo pones en las uñas y lo dejas ahí actuar un ratito y te fortalece bastante las uñas. Y aparte de eso, me voy a poner como base este otro fortalecedor, ¿verdad? Que este sí se queda, el otro no. Es un fortalecedor de ajo y limón de la marca Vogue. Este yo lo compré en República Dominicana, pero en el mercado hay muchísimas bases. Así que yo me voy a poner esta y a continuación vamos a empezar a pintar las uñas con el esmalte. Y bueno, después de dos capas con el esmalte, así me quedaron las uñas. La verdad es que el color es bastante, bastante bonito. Así que nada, a partir de ahora nos vemos dentro de dos días. Bueno, señores, y ya vamos por el día número dos y quiero que vean cómo están las uñas. Las uñas están totalmente perfectas. Esta puede que tenga allí un poquititico ido, pero está todo, todo bien. La verdad es que este esmalte está bastante bien y tiene bastante, bastante brillo. Déjame enseñarle la otra mano. ¿Dónde está? Aquí. Como pueden ver, está todo fabuloso, ¿va? Todo muy bien. Y bueno, señores, aquí vamos en el cuarto, en el cuarto día, si es el cuarto número cuatro. En el día número cuatro, señores, como pueden ver, las uñas están técnicamente perfectas. El único detalle es este, que esto, sinceramente, ni siquiera sé cuánto ni cómo se levantó. Pero bueno, el resto de las uñas, como pueden ver, está bien. Déjenme enseñarle la otra mano. Mire, esta también se levantó un poquito allí y esta tiene un poquitico la punta allí, pero para mi gusto está bastante, bastante bien la uña. Así que nada, este es el día número cuatro y nos vemos en el día número seis. Y bueno, señores, ya llegamos al día número ocho. Como pueden ver, ya no tengo el esmalte porque a eso del día cinco o el día número seis, no tengo claro, yo me lavé la cabeza y obviamente al frotarme el cabello con las uñas y como ya veníamos con unos cuantos días con el esmalte, obviamente ahí la cosa se fue decayendo y terminó de caer y yo dije, mira, con lo poquito que me queda me lo voy a quitar porque realmente no vale la pena andar con las uñas así porque ya vimos que no aguanta la semana. Sí tengo que resaltar que, señores, hasta el último día el esmalte mantuvo el brillo y mantuvo el color intenso como la primera vez, porque hay esmaltes que usted se lo pone y con el pasar de los días o se va oscureciendo o se va poniendo más claro, pero no es la tonalidad que tenía el primer día. ¿Qué otra cosa puedo resaltar? Que bueno, los primeros días sí se mantuvo muy muy bien, no fue que se mantuvo una parte, se fueron quitando las esquinitas porque la verdad es que no, pero bueno, como ya dije, al final todo se fue para abajo. Así que bueno, esto es un esmalte que yo recomendaría, le doy un ocho de diez porque la verdad es que se mantuvo bastante bien. Sí me volvería a comprar el esmalte, ¿por qué? Porque aparte de que sí me duró un poco, la gama de colores que tiene es fabulosa. O sea, eso es, son unos colores fabulosos y apropiados ahora para la temporada de verano que viene. Hay unos coral y unos naranjitas, miren, que me están haciendo ojitos. Así que bueno, yo recomiendo estos esmaltes, si tú los has usado, si te gustan, si no te gustan, si no te duran para nada o al contrario, si te han durado muchísimo, tú me lo dejas acá en los comentarios, valga redundancia. Y yo como siempre, en la cajita de información, te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, en el botoncito rojo, dele click y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.